Buenos días, nos encontramos en la plaza de España, donde la gente tiene muchísimo miedo de salir a la calle, porque se han producido graves accidentes a causa del virus. Si queremos ayudar a Rodolfo, tenemos que buscar toda la información de los RT desde el primer ataque. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.